Vuelvo al amanecer, vuelvo a encontrarte Vuelvo al amanecer, vuelvo a encontrarte Vuelvo al amanecer, encuentro a mi Encontrarte, vuelvo al amanecer Vuelvo al amanecer, encuentro a mi Vuelvo al amanecer, encuentro a mi Vuelvo al amanecer, encuentro a mi Puedo al amanecer encontrarte 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 Al amanecer vuelvo a 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 encontrarte Puedo creer Puedo ver que no hay más detrás de todo esto Puedo ver que no hay más que la vida Que la misma vida Que la misma vida De la misma gente Puedo ver que no hay más Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Más que la vida que me posee Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida Puedo ver que no hay más que la vida alboroso, soy un ser que no busca más que un lugar para brincar, para cargomer tu vientre. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.